El rosarino mano a mano con su compatriota Jerónimo Rulli Esperando la autorización del árbitro, le pega Messi ¡Gol! ¡Gol! Del Barça en el 54 Gol de Leo Messi Ejecución calmada, tranquila, pegadita al palo Preciso el lanzamiento de Messi Evitando que Rulli, que acierta la dirección, pueda llegar a ese balón Es el segundo del Barça, marca Messi Fútbol Club Barcelona 2, Real Sociedad 0 Adivina Rulli, llega muy lejos con sus brazos Pero el tiro de Messi prácticamente toca el palo antes de entrar Pone distancia el Barcelona La ambición de la Real Sociedad Que estuvo clarísima en estos primeros minutos del segundo tiempo Es castigada por esta jugada extraordinaria de Neymar Que metió una...